Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Series y les estoy hablando desde la clandestinidad. No, mentira, sino que me acabo de mudar y por lo tanto ya no están viendo el background que tenía antes. En los próximos días yo voy a estar acomodándome mejor, así que ya vamos a tener un nuevo setup, así que esperen. Y por ese motivo no pude hacer video del capítulo número 1, pero como se dieron cuenta, ese capítulo fue más de introducción, así que en este capítulo 2 ya empezamos a ver un poco más qué sucede con las tramas, un poco más de tensión, se empieza a desarrollar un poco qué es lo que podría suceder en estos próximos capítulos, así que empecemos con el video de The House of the Dragon. Bien, como habíamos visto en el capítulo número 1, esta temporada de The House of the Dragon, o la primera temporada obviamente, tiene como problema principal el hecho de la descendencia, qué descendencia van a dejar los Targaryen. Ya habíamos visto al inicio de la temporada que el rey Jaehaerys Targaryen había dejado ninguna descendencia, sus hijos habían fallecido y solamente le quedaban dos descendientes directos, una mujer y un hombre. Pero por diversos motivos el gran consejo escogió obviamente al hombre mayor. Y 10 años después vemos que tiene el mismo problema, que solamente tiene una hija, Rhaenyra, y que tiene ella aproximadamente 15 años. Su mamá está embarazada pero pierde al bebé y también ella fallece. Vemos varios tópicos en este primer capítulo, sobre todo el tópico de que el rey es un rey, por así decirlo, bueno, es un rey mesurado, pero que toma siempre malas decisiones y la decisión de colocar por encima la vida de su nuevo hijo, que no conoce, solamente por dejar descendencia sobre la vida de su esposa, es una decisión que lo va a marcar por estos capítulos y me imagino por toda la temporada. Entonces es un rey que toma malas decisiones, no es un rey ausente, no es un rey que no le interesa el reino, no es un rey que no gobierna, como habíamos visto en Juego de Tronos con Roar Baratheon, con Joffrey y con los demás, sino que es un rey que sí está inmiscuido en los asuntos del estado, que tiene una mano del rey que sería Otto Hightower, que es una persona prudente, que siempre le da consejos, pero como ya dijimos parece que este va a ser un rey que toma malas decisiones y que por algún momento vamos a ver que se encuentra solo. Por otro lado tenemos el tópico de la mujer masculina o de la antifemenina, que sería Rhaenyra Targaryen, que es la hija de Viserys Targaryen, que es una chica que desde el principio vemos que no está dentro de los estándares que se espera de ella, de las mujeres, que se case, que tenga hijos, sino que prefiere estar sobre el dragón, prefiere estar en los asuntos del estado y miscuirse, da su opinión aunque no la escuchen. Entonces vamos a ver también su posición muy interesante sobre toda esta temporada. Y por último también vemos el tópico del joven vehemente, del tío vehemente, el tío que debería ser el heredero al trono, pero por otros motivos, ya sea por su actitud vehemente, por sus acciones que se salen del rango de lo normal o de lo permitido, es expectorado y es sacado de la línea del trono. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Daemon Targaryen es solamente llamar la atención del rey y que nuevamente lo llame para estar dentro de su consejo o estar más cerca de él. Por lo tanto, sobre estos tres tópicos va a tratar la temporada de The House of the Dragon y a continuación vamos a ver qué es lo que sucede en este segundo capítulo. Por el lado del rey, por el lado de Viserys, han pasado seis meses desde que falleció su esposa y por lo tanto lo que sucede es que necesita casarse de nuevo porque solamente tiene a una niña. Lo que le pide el pequeño consejo es que necesita más descendencia para asegurar el trono porque tanto su prima como Corlys Velaryon, que es su esposo, quieren de alguna forma también inmiscuirse dentro de la corona y le ofrecen a Viserys tomar por esposa a su propia hija, a Lady Lina, que es una niña de 12-13 años que todavía no ha llegado a la pobre Tad y más bien Viserys duda sobre tomar esa decisión. Le pregunta a las personas más cercanas de su consejo si es que debería tomar la oferta de Corlys Velaryon de tomar por esposa a su hija. La manda del rey como el que dudo un poco. Sin embargo, el gran Meister y otro de sus súbditos le recomiendan que sí acepte la propuesta porque obviamente es una cuestión de estado, es una de las familias más ricas, los dos tienen sangre valiria y por lo tanto sería una buena unión. Sin embargo, los planes del rey son otros y aquí es donde digo que el rey toma más las decisiones porque no está pensando en su futuro político y lo que hace finalmente es tomar como esposa a Alicent Hightower, que es la hija de la mano del rey, porque parece ser que desde que falleció su esposa él siempre tenía en la mente que su hija esté del lado del rey para que finalmente ella sea su esposa y que sus descendencias, sus hijos, en este caso sus nietos, puedan ser reyes. Porque como sabemos Otto Hightower es el segundo, es el segundo hijo de la casa Hightower y nunca será el Lord de Highgarden, por lo tanto lo único que le espera en este caso es justamente el plan que llevó a cabo de que su hija esté siempre acompañando al rey y que cuando llegue el momento oportuno se case con él y sus nietos sean de la sangre real. Pero obviamente esta decisión irrita a Corlys Velaryon, sale de la junta sumamente enojado y lo que hace es buscar ayuda del hermano del rey, que sería Daemon Targaryen para que expulse al Crabfeeder de los límites de Westeros. Y eso es lo que vamos a ver justo a continuación. Desde el capítulo anterior ya nos venían hablando sobre el Crabfeeder que es una persona que es un pirata, viene de las ciudades libres y lo que sucede es que este pirata ha tomado The Stepstones que es parte del reino de Westeros pero está en los límites cerca a Dragonstone, cerca también al reinado de Corlys Velaryon y lo que le preocupa a él es que este pirata llegue más allá y que invada los territorios de Westeros y él ya le advirtió al rey sobre esto pero parece que al rey no le preocupa está interesado en otros quehaceres. Lo que le preocupa al rey también es que obviamente Crabfeeder está siendo pagado por la gente de Pentos, la gente de las ciudades libres y lo que él no quiere es entrar en una guerra directa con ellos por lo tanto tiene que investigar qué es lo que sucede para dejar que esto no se vaya a mayores pero Corlys Velaryon tiene otro punto de vista y por eso va donde el hermano del rey, donde Daemon para ofrecerle su tropa y que él vaya y expulse obviamente a este pirata del territorio de Westeros. Lo que ha estado sucediendo con Daemon también es un poco interesante él ha estado en Dragonstone estos seis meses con su pareja que no es su esposa y se ha llevado a uno de los dragones, uno de los más grandes y también lo que sucede en este capítulo es que se ha robado un huevo y da a entender de que él se va a casar con esta nueva persona y también va a tener un hijo pero todo es una treta todo lo que hace es para llamar la atención, para que su hermano se enoje no se sabe muy bien cuál es la intención de Daemon parece que aún está pensando vehementemente no está midiendo sus intenciones no se sabe qué es lo que desea, qué es lo que quiere quiere de repente ser nuevamente el heredor del trono y está solamente molestando a su hermano pero es un personaje que puede ser muy interesante a continuación por el lado de Rhaenyra vemos que todavía es la copera de la pequeña junta del reino sin embargo aún sus decisiones no son tomadas en serio lo único que hace es elegir al nuevo miembro de la guardia real que es este personaje llamado Christon Cole que vimos en el capítulo anterior que derrotó al hermano del rey a Daemon Targaryen y él es escogido como parte de la guardia real y cuando Otto Hightower va a Dragonstone a recuperar el huevo que se había robado Daemon Rhaenyra llega con el dragón para poner las cosas iguales para que no haya ningún tonto derramamiento de sangre porque ya habíamos visto que tanto Daemon como Otto no se llevan bien entonces parece que no iban a llegar a ningún acuerdo y por lo tanto Rhaenyra va sin que el rey o la corona acepte su viaje y lo que le propone a Daemon directamente es que la mate si es que tiene él algún problema con ella porque lo que ella entiende es que no le ha gustado que ella sea la nueva heredera al trono y no él por ser el hombre mayor la descendencia directa del rey sin embargo lo que hace Daemon es no hacer nada le da el huevo y éste se retira a sus aposentos sin embargo también vemos que Rhaenyra todavía está triste por la muerte de su madre también está triste porque su padre no tiene una comunicación muy directa con ella ella prefiere de que la vea con otros ojos de que no solamente sea su pequeña hija sino que la vea como verdaderamente la heredera al trono y esto se exacerba mucho más porque su mejor amiga Alison Hightower va a ser ahora la nueva esposa del rey es decir si en todo este tiempo, en todos estos años tu mejor amiga ahora va a ser la nueva esposa del rey la esposa de tu padre ella se siente mal y ella toma esta decisión por sorpresa ella no sabe qué hacer y es una gran sorpresa para ella y también para los miembros del consejo y según lo que hemos visto en el próximo capítulo parece que aún van a seguir las tensiones va a pasar un tiempo prudencial y vamos a ver también a Rhaenyra un poco mayor pero ya el rey Viserys ha tenido un hijo con Alison Hightower y él sería el nuevo heredero por lo que vemos en la promoción y tanto Otto Hightower acepta a este nuevo heredero que sería Aegon Targaryen y vemos que Rhaenerys está enojada se escapa, se encuentra con alguna persona y también vemos que Daemon está justo para enfrentarse a Craftfeeder en los Stepstones así que yo creo que en el próximo capítulo aún vamos a ver esta diferencia entre estos tres personajes Daemon siendo vehemente Corly Velaryon siendo la persona muy calculadora el rey Viserys tomando malas decisiones todavía Otto Hightower también tomando decisiones para beneficiarse personalmente y a Rhaenyra y Stargaryen tratando de ver cómo puede ser que ella pueda sobrellevar todo lo que está sucediendo y que no le impongan todas las decisiones que su padre quiere que haga por lo tanto ella parece que ya no va a ser la reina sino que va a ser su hermano quiere que se case pero ella no acepta entonces vamos a ver toda esta evolución y cómo las tensiones van a seguir incrementando hasta que en algún momento creo yo van a explotar así que veremos qué sucede en el próximo capítulo si tienen alguna duda o consulta ya saben me la dejan aquí debajo en la bandeja de comentarios y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!